Uy, hicieron los hijos, te han mencionado, cállate los hijos, pues no me salen si no hago así. Otros dos mil piquetes tinta roja aquí en los labios. El delineado. ¿Te duele que no? Pero que no estén haciendo labor y que no se vaya uno a fuego, porque espérame que no. ¿Te duele que? Ah, ese sí duele. Se quitan dos costillas para que la silueta se le dé hermosa. Mamacita, me acordé de Cési Gutiérrez de Televisa, que buena está la Cési. ¿Qué me dicen los hombres? ¿Está buena o no está buena? Chingones de pesón, chingones. Vienes con tu vieja, mi pedo. Vale, vale. Oye, esta picha sí está buenísima para los 80 años que tiene. Burlo viejo, pero bueno, bueno. Saludos para todos los burlos viejos que le echan ganar, saludo. Las burles viejos. Ahí se me llega, saludo, saludo, saludo de la mañana, saludo, saludo, saludo. Me dice, mi vieja, voy amor. Me voy a poner pechos. Pero ¿sabes qué? El doctor me dijo que me tenía que palpar, que me quitara la blusa y luego checarme. Yo creí que no la quería. Y yo, ¿cómo que te quiere agarrar? ¿Qué quiere el cuerpo? Me va a operar en toda la familia aquí, no sé qué chicos va a hacer. Y fui, a ver, güey. ¿Tienen que sumar el chiche de oporcito? Y mi mamón, no, ya no entra ahí, ni yo, que la ando cagando y todo, güey. Puras viejas, bien buenas, pero putas, putas. Putas y mi vieja también. Que ella quería ponerse, miren bonita, ¿verdad? Te ponen 50 chichas ahí, güey, del escritorio, fenómeno, mames. Y dice mi vieja, no, pues, ¿te das cuenta qué tan puta es tu vieja? Pues no, mi amor, pues dime tú. Lo que tú digas de esto. Y empecé a agarrarme. Putas, dos, tres. Quieres que no, pero se me empezó a parar el bonito. Bueno, el bonito no, pero se me empezó a parar. Tranquilo. Y yo, agarré unas bien bonitas y caí de natural y de mandillo por arriba así. Esa mierda, mi vieja. A ver, que levante la mano. No, no, la ando cagando, no, no, la ando en mi vida. Cuando una vieja está buena y sabe lo que trae en el moral, no se está quieta. Le gusta estar en chinga para todos lados. Pues si se han pegado, que llegan a una fiesta o llegan aquí y luego de repente la pinche vieja que está bien buena. Y pues anda con pinches. Bueno, oremos. La vieja que está buena siempre es así. ¿A dónde vas, mi hijo? Vas al baño, yo voy contigo. Ya, ya. Ah, yo poné mi olayo. Cómpelo, ¿tabes? Ay, me caen a otra vez. Y yo de repente, ¿a dónde vas tú mamonada, no? Nomás de mamona voy a mover el culotantito. ¿Chicas? Ah, ¿cómo se pone uno nervioso cuando pasa un pinche culotero? No, no, nada así, güey. Y que te saluda, güey. Cuando una vieja es cabrona, güey. O sea, hace mucho pedo para caminarse, para rama con madre. Cuando se gana mucho el pelo y te voltea a ver que tiene pedo, mire canco, mire canco. Y te saluda a ti. Hola, ¿cómo estás, señor Alonso? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Cómo la he ido? ¿Cómo la he ido? Ese pinche pedo, esa risita, güey, es de puta, nada más. Atención, mujeres, el hola cuino. ¿Sí saben cuál es el hola? El hola cuino. Mujeriego. Hola. Cuando un hombre la saluda así con el... Hola, ¿cómo te vas? Mucho ojo porque se las quiere coger. Mucho ojo. Una mujer hermosa va al baño 600, 800 veces. Compañeros, ¿se ve mal una mujer que se vaya, que se levante? ¿No? Mamá. Una fea no hace mucho pedo con su vida. Una fea, no mea, güey, no mea. No mea, permita mear si hay que decir. Es más, una fea, güey. Le dan ganas de mear y le dice a la bonita. Hay un chingo ganas de mear, pero no te cuerdas. Sí, ahorita que me den más ganas voy. ¿Cómo chingados? Bueno, de repente se le saltan los ojos. Toda chiquita, le chingaron, me chica la madre, güey. Tengo tres días de que no ha hecho. Y me aguanto otros tres más. Una pinche fea tiene una resistencia bien cabrona, güey. A una fea trata de envenenar la contraticida y no se muere, güey. No se muere. Pero como son culpadas las mujeres bonitas por la fea. Ahí te la hacen cabrona. La fea le dice al marido, siempre es así. ¿Ya viste aquella pinche vieja puto? No, 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 no. Siempre le dice la vieja que es nada malo. La vieja está empezando con tus pinches en indos. ¡Vamos a empezar! Siempre pendeja que esta fiesta no era para ti. Era para mí, estúpida. Ya te dije que te traje pendeja. Y la vieja no hace pedo, ¿eh? ¿Por qué no hace pedo? Porque la está manteniendo a ella, a sus hermanas y a sus papás también. Como que creo que la cagué con ese comentario. Oremos. Cuando el marido es normal, tímido, sumiso como yo, güey. ¿Ya viste aquella pinche vieja puto? Atención, mujeres, que el marido siempre te va a responder así. No, no, no. Que, que, no patine, culero, no patine. Mujeres, atención. Si su marido no es tartamudo ni tartamudea, es que yo, un culo, cualquier que no traes, nada más. Ahora no se ve bien lo que te es. ¿Cómo no? Por todo que no tiene que llegar. ¿Te la quieres comer, cabrón? No, no. Te lo juro por Dios y que te mueras, que no. No, no me manques, cabrón. Pues mira la que chiste tiene. Pinche vieja, esas chichas y son de ella. Ojalá y se caiga y se le ponche una a la culea. Pasa y pasa y pasa y pasa. Otra vez, niña. Oye, ya. No me traes pie, cabrón. Por aquí ya no vas a pasar. Ya no te pasas. Una fea. Una fea escalona, güey. Y en mujeres canta en un tiro a una fea. Y la fea le va a partir su madre. Y sobrada. ¡Claro! Una fea pelea con mucho coraje, con mucho odio, con mucha ira, güey. A mí no hay gente que puede perder. Un putazo más en la cara, no hay miedo, güey. A lo mejor se le va a dar bien el chingadazo. ¡Eh! Ya ves que ha contado que va al baño la estúpida. Está mujerada. O trae una invención en la pepa, o qué chingada. ¡Ale sí! Saludos por las que trae una invención en la pepa. ¡Ah, güey! Esta opinión es de envidia. Una mujer ve a alguien mejor que ella y no la vas a descontar. Otra vez, a lejos, hace poquito chocó mi vieja aquí en Chulubusco y Madero. Te choca, güey. ¿Qué haces cuando estás jodido? Pues antes por aquí, por Chulubusco, por Madero. Saludos, saludos allá en la terminal, saludos allá en la vieja y la chingada. Me habló por teléfono mi vieja. Dime por teléfono de mi casa, otra vez. Y contestó yo las nueve de la mañana. Bueno, oye, la pinche mugre que me compraste tiene seguro, puñetazo. Y yo sacado de onda, le digo, oye, qué pego. ¿Por qué tienes al pajar? Que no te hagas, perdedo, tranquilo. Que si tienes seguro la pinche mugre que me tienes. Acabo de chocar con una pinche vieja puta. ¿Puedes venir? Y dije, yo acabo de chocar con una puta. Voy para allá. Para saber la salud de mi esposa, si estaba bien o no. Llegamos y chingada, llego yo chingada de madre. Y yo, oye, ¿dónde está la vieja puta? No te he hecho mal. Esa pinche vieja no andaba ni espontada. Traía un vestido así, pinche peinado de 5,50 dólares por madre. Y pues esa pinche vieja puta que me echó. ¿Por qué? ¿Por qué puta? No ves la camioneta que trae la pendeja. La envidia, güey. ¿Nunca les ha tocado a ustedes que el jefe, tu patrón, te diga? Que te diga, oye, voy a hacer una carne asada, güey. Vente para acá, güey, con tu familia. Tráete a tu mamá, güey. Aquí está mi mamá. Tráete a tu niño para que tus hijos convivan con mis hijos. Te subes al coche ya terminando y está la vieja a un lado. Y ella empieza el cotorreo. Y te dice la vieja, oye, tu jefe es de guapo. ¿Qué haces como hombre cuando tu vieja te hace un comentario jagante? Tu jefe es de guapo. Ah, sí, nomás que el puto. Y se la pone con todo igual. ¿Qué haces? ¿Cinco, sé, mira, cincín? Nada. Oye, una envidia. Yo creo, yo pienso que todos los hombres que estamos aquí hemos sentido envidia por alguien. Por ejemplo, por Ricky Martin. Ricky Martin se declara gay. Eso es para todas las mujeres. Ricky Martin se declara gay hace 10 años. Y usted le hace. Ricky Martin, sabe del clóset. Ah, qué pinche gusto me dio. Las mujeres, hasta mi mamá se lo quería coger a ese güey. Un día le dije a mi vieja, amor. Cuando yo canto, cuando yo canto una canción de Ricky Martin, me siento raro. Digo, siente esa envidia, cabrón. Dije, no. Como que estoy cantando y como que siento que algo que me está torando por nada en una piscina, en otra canjota. Es envidia. Dije, no. Digo, que no. Digo, que no.